¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Super Sinferiando con... El Ani Baby Vamos a reaccionar acá en Severo Stupid Love Story Apa y Kan Apache y Kan, Severo, ¿no? Perriendo en la oscura Donde ya no hay futuro y venta No pienses que se hace tarde Oh, a ver... Me gusta la forma que canta, pero... Hace las canciones, cómo las lleva, el palabreo, una cosa de locos de la vida Oh, oh, falta el vero Detesto cuando pasa esto Tener un sueño y sentir que fue cierto Aún cuando ya estás despierto Te veías igual de... Por supuesto, juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho Qué recho que no recuerdes después de tanto tiempo Es como si en mi cerebro viven esos momentos Congelados hasta que sin consentimiento Salen a hacer travesuras sin mesura con mis sentimientos Estaban en lo cierto nuestros allegados Aún no he muerto de amor a pesar que así pensamos No, al menos así lo pensé yo Contento hubiese asesinado por recuperar tus ojos bellos Veo que acá en cole, tía, cómo te llevaban, ¿no? Las palabras que usabas Espectacular en el canal Pero hasta palabras mismas de Venezuela O sea... Claro Muy ideal No veo en el cuello, veo tus redes sociales Cada foto supera la anterior en lo feliz que sale Vale, por ello no me sale O sea, no me nace escribirte Siquiera pensar en molestar lo que construiste Después de que te fuiste sabiamente Obviamente solo vi después de herirte torpemente Al fin y al cabo ser feliz Es lo que debo exigirte Y si ya eres feliz sin mí No puedo contradecirte Anoche mientras dormía bajo Dios Y me dijo que vos ya te olvidaste de mí Y si, gracias a Dios que ya ni creo en Dios Así que olvidé su voz y me dormí para soñarte aquí Oh, qué loco, qué witness, qué duro Por supuesto, juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho De hecho, el cigarro y tu recuerdo amargo Es todo lo que dejo siempre y regresa sin embargo Te esperaré así no lo sepas Así tenga que hacer en forma de te quiero Sus miles de caretas las haré Y la luciré cuando te vante Cualquier mujer que no se merezca Mi cara se caea Y no me importa cuántos años pasen Cuántos hijos tengas Yo estaré esperándote Y no me importará con quién te cases Cuántos años tengas Yo estaré esperándote Bueno, son leyendas ambos Y no me importa cuánto tiempo sea Ni cómo te veas Yo estaré esperándote Y no me importará cuál sea nuestra edad Yo estaré esperándote para pedirte otra oportunidad Detesto cuando pasa esto Tener un sueño y sentir que fue cierto Aún cuando ya estás despierto Cuarenta y pico años después Y aún te pienso Comienzo a pensar que es tiempo De olvidarme de tus besos Al menos no perdí el ser Wow, qué bueno Es una historia, bueno, no sé si es real Pero él las interpreta que te hace sentir Que en verdad lo pasa Sí, que en verdad lo estoy sintiendo Sentido del humor Pues mi sentido del amor sin ti Es sin sentido por supuesto Y mientras esté viva Y mientras no esté muerto Aunque no sepas Seguiré esperando el momento perfecto Aún conservo Las tarjetas que hiciste esa Navidad Para mostrártelas Por si nos une otra oportunidad Aunque quizá prefieras Antes estar sola Pero si en tus fotos Ya no estás feliz Me verás en persona Porque No me importa cuántos años pasen Cuántos hijos tengas Yo estaré esperándote Y no me importará con quién te canses Cuántos años tengas Yo estaré esperándote Y no me importa cuánto tiempo sea Ni cómo te veas Yo estaré esperándote Y no me importará cuál sea nuestra edad Yo estaré esperándote Para pedirte otra oportunidad Pero qué buena, mira La de mañana una anciana lloraba Desconsolada en mi epitafio que rezaba Que aquí yacía alguien que amó A una mujer que perdió y esperó Hasta el último suspiro que le quedaba Pero él nunca pensó lo que ella pensaba Y es que durante años Ella por él también esperaba Nunca se acercó Porque en su foto feliz se notaba Al fin y al cabo Eso era lo que ella deseaba también Eso era lo que ella deseaba también Qué loca la historia Siempre te miraban en esa canción O sea, por no atreverse Qué loca Eso era lo que ella deseaba también Son historias de él Que no esperas el final Siempre Yeah, yeah, realidad común Yeah, yeah, realidad común Esos acordes así misteriosos Yeah, yeah, realidad común Pero bueno Muy bueno Me gustó la historia Como todo dio vuelta Y como lo cuenta Lo cuenta en primera persona Y como va narrando la cuestión Que suena así súper real ¿Sabes? Sí, qué loca Me gustó mucho esta historia Kat tiene sorpresa en su ocasión Yo no escucho todas En realidad Escucho varias, sí Pero es como que Todas ocasiones Te terminan sorprendiendo De alguna u otra forma Qué duro Delísimo